Bueno autóctono, mirad el juguete que he comprado para el huerto. Una motoazada, se llama petronila, la vamos a llamar petronila. Habéis visto, ha tenido esta mañana de... Que esta mañana... El filtro que lleva es por aceite y es de cuatro tiempos de gasolina, va muy bien, siete caballos. Y viene con rotabatos, arajos y de todo. Tiene hasta marcha atrás, eh, hasta marcha atrás tiene. Y esto es de chapa, para que sea duro. Pues nada, ahora la vamos a arrancar y voy a subirla aquí a este huerto. Y viene, estos son los rotabatos que trae. Estos son los de este lateral, que los voy a montar ahora. Se montan así, le metemos aquí, se le mete el pasador. Se le aprieta, que entre el gas de la uñeta. Le metemos este ahora aquí. Se le puede ir empalmando más si quieres, compras uno de estos y se le empalma más, pero para qué tanto. Ahora luego se le mete, ahora vamos a montar este. Pues viene muy bien esta cacharra, me hacía falta para el huerto porque si no me pego unas palizas de trabajar. Y me ha costado 600 euros, me ha costado. Así que, es que esta no la tiene bien hechola aquí el agujero. Suele pasar eso muchas veces. Vamos a, a meter este aquí. Ahora le metemos ahí de sana esta tarde. Esta tarde queda el espacio que es nueva. Pero mañana ya, esto no, este lateral tiene una pintura nueva y le cuesta entrar. Voy a meter un cogotón. Tiene la pintura y le cuesta entrar. Mira, esto. Las cosas nuevas es lo que tiene. Vamos a meter este aquí. Ahora la arrancamos, que veáis. Todo aquí esto tiene pintura y le cuesta entrar al pasador. Esto suele pasar muchas veces. ¿No vais a tirar ahí una? Ahora. Que tiene un poco de pintura y le cuesta. Ahora sí. Se encajan las uñetas estas ahí. Ya está. Mirad, este es el otro lado que viene. Este es para hacer los caños. Ya sabes cómo funciona. Se abre las orejeras o se cierra. Como quiera. Los caños. Esto le va a meter para el coche. Ahora arranco que vais a ver cómo arranca la Catalina. Mirad. Se le da aquí al botón. Para acá no. Ahí. Luego te vienes aquí. Si eso le das al aire o si no, no hace falta. Le vamos a quitar el aire. Cuidado de lujo. Vamos a subir. Si sube, poné para arriba. Poné esa puesta para arriba. A ver si sube por esa puesta. Ponte ahí. A ver si sube por esa puesta. Esto marcha. Estás hasta el tronco. Esto no. Vamos a abrir la puerta. Hay que ir de bajar. Ponte delante cámara. Esto vuela. Vamos a ver. Ahora le voy a quitar la rueda. Le voy a meter el rotabato. Y voy a labrar este huerto. Lo vamos a machacar todo. Así que en un momento lo veis. ¡Qué de hierba esto! ¡Qué de hierba esto! Esto lo queda trillado. Como nosotras. ¡La rueda? ¿Qué de hierba esto? ¡Qué de hierba esto! ¡Qué de hierba esto! ¡Suscríbete! ¡Qué de hierba esto! ¡Suscríbete! ¡Esta rueda! No hay mierda, pero voy a ver si llau. No hay mierda, no hay mierda, no hay mierda. 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 No hay mierda, no hay mierda. Esto siempre hay que hacerlo con los cacharros parados que se te activa y te ha podido cortar. Así que nada, seguimos en un momento. Ahora voy a sembrar aquí unos cambios. ¡Suscríbete al canal! Esto ha quedado trillado. Voy a plantar aquí unas cosas ahora porque va a llover y hace falta. Voy a plantar unos pimientos picantes, unos tomates y unas vergenas aquí en un momento porque va a llover. Primero esto. Voy a hacer el caño para allá. Aquí vamos a meter. ¡Qué blando queda esto! ¡Ahora sí! Esto hay que cavarlo todo. ¡Que hierba! Aquí meto unos melones luego. ¿Qué viene lloviendo? Voy a poner aquí... Sobre la pared, estos pimientos y lo que sobre, pues tomate. Esto tiene muy buena tierra. Decía el hombre que era el huerto, que era el dueño de este huerto antes, que este puede sembrar más frejones. Voy a sembrar yo frejones ahí también, sí. Voy a poner ahí dos cuscos. Estas son melones, estas las meto. Los voy a poner aquí dos tomates al final. Una y dos. Estas melones las meto aquí. Tengo que dar prisa que vienen las cabras ya para ahí. A la vez que se hace este caño, se tapa el otro. Esto se hace de muchas maneras. Cada uno la que quiera. Ya está. Pues ya está. Ahora vamos a meter aquí las berenjenas. Son pocas berenjenas. Y las que sobren... Las que sobren meto... Si es por aprovechar esta carpeta. Aquí en esta finca. Voy a poner estas berenjenas. Pues hay bastante. Está aquí. Las cabras. Estas son más pequeñas. Las voy a poner un poquito más así. Esto se pone también con un... Voy a poner ahí dos o tres tomates. Voy a poner ahí dos o tres tomates. Y hay que afinar los dos tomates. Pon este rato para que esto se ha sembrado un poquito. Aquí. Aquí. Nosotros vemos ahí. Acérditos. Como no. Vamos bien. Vamos a mounted... y mira se vayan a bajar para abajo mientras me en el huerto me derrotan el huerto voy a meter aquí más tomate si es por gastarlo como calienta está para llover pero de lo que ha dicho me las han dado de Badajoz me las han traído me decono que esté un poco más separado porque es que tengo mucha tierra tengo muchísimos sembrados aquí esto voy a poner todo de frejones y de guisantes ahora vamos a seguir con los guisantes corta cámara el otro día tengo ya guisantes sembrados cada 10 o 15 días pongo unos caños aquí voy a poner un par de caños después de estos voy a poner dos o tres caños de guisantes y luego esto lo voy a meter de alubia yo los pongo así luego le pongo una malla y dan un montón mis padres los pone más colocainos que nada yo no coloco nada esto tiene mucho estiércoles y dan muchísimo están las cabras rabiosas voy a meter aquel caño ya para acá porque tiene aquí mucho esto cada uno lo hace como le da la gana yo sé hacerlo de mil maneras pero ahora lo máximo tengo prisa siempre tengo prisa dan las cabras para allá y viene una tormenta yo carne tengo mucha carne tenemos mucha y huertos sembramos muchos huertos así yo veo para allá estos hippies que vienen que hacen unos huertos y no cogen nada están siempre ahí cavando haciendo no sé qué no sé qué ay tontas se echan paja que si le echan de sé qué ah buen día ah buen día y Bueno Anoche me corté el pelo como era el pelo que quería Me lo corté estilo indio porque como no me ve nadie Puedo ir como me da la gana Os dejo Voy a ver si continúo con la labor y me voy a pegar corriendo